Bueno, nos llena de orgullo, este proyecto partió en 2013 construyendo un club que le diera identidad a la comuna y que además fomentara para los muchachos de nuestros barrios este ideal, este sueño de llegar al fútbol profesional y hoy día lo que vemos es que más allá de que también llegan muchos muchachos y muchachas de otras comunas hay un porcentaje importante de recoletanos y recoletanas que están aquí probándose para entrar a un equipo profesional y que tiene muy buenas proyecciones nos demoramos 3, 4 años en llegar al fútbol profesional cuando se llega al fútbol profesional la ley te obliga, entre comillas a desprenderse a la municipalidad del club y quedarse solo con el fútbol joven pero esto ha sido un proceso maravilloso que esperamos en pocos años más ver a Deportes Recoleta en la Copa Libertadores o en algún torneo internacional de la mano de precisamente estos jóvenes han llegado más de 3.000 jóvenes en dos días y esto habla de la importancia que tiene, de la proyección que tiene y del orgullo y las expectativas que generan el mundo de los jóvenes El deporte se vive en Recoleta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!